PON RON Ay, mamá, perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer Yo sé que hice mal con votar eso, pero perdóname, por favor, no me castigues No, no te voy a castigar ¿No me vas a castigar? No Qué raro Ah, pero si rompo esto, sí se va a enojar Perdón, mamá, yo sé que rompí el vidrio, no lo vuelvo a hacer Por favor, discúlpame, pero no me castigues Ay, no te voy a castigar, ya estás grande y ya sabes lo que haces ¿No me castigó? ¿No me castigó? Amiguita, regresaste ¿Me trajiste un regalo? Sí Gracias Quiero ver qué es, quiero ver, quiero ver Ay, una Switch Uy, es de nuevo Un iPhone Feliz Navidad Igualmente, Feliz Navidad, amiguita Qué raro, Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo se lo compró mi mamá A ver cuándo te vuelvo a ver Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larín, cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Ya me voy, Larín Y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Andá a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! Alguien que quita el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Me enchuqué la camisa blanca! ¡Pérame, hijo! ¡Me voy a poner los lentes! ¡Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa! ¡Ay! ¡Te ensuciaste toda la camisa blanca! ¡Yo todavía te dije que no te la ensuciaras! ¡Mamá! ¡Ahora es mi cumpleaños! ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? ¡Sí, hijo! Solo me voy a poner los lentes ¡Eso no es ningún jugo! ¡Eso son bebidas alcohólicas! ¡A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? ¡Mamá! ¡Te presento a mi novia! ¡Qué alegría, hijo! ¡Quiero ver bien a tu novia! ¡Me voy a poner los lentes! ¡Hola, suegra! ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! ¡Chainlon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos flamingos! ¡Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado! Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¡Algo ácido querían! ¡Algo ácido van a tener! ¡Mmm! 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 ¡Ah! 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 Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle ¡Pobrecita mi mamá! De tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo ¡Bueno! Voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla ¡Poya gente! Por hacer un bien hice un mal Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua ¡Hoy te toca vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Se quebró! El árbol navideño hijo ¿Y qué es eso que tenés ahí? ¡Ah esto! Lo que pasa es que como tu mamá es una gran celosa siempre me pone un candado Mi mamá como siempre Y te apuras porque tenemos que soldarle los adornos al árbol Amor, gracias por la cartera que me hiciste De nada amor ¿Y ya viste las chanclas que te hice? ¡Ay están preciosas! ¡Me encantan! Hasta que se cayó Y vos Laren alcanzame los renos que están por ahí Sí, ahorita te los llevo papá ¿Y por qué se grito Laren? Mamá es que quiero voltear la tortilla y no puedo porque está muy caliente Como siempre ustedes nunca pueden voltear las tortillas ¡Ay es que no puedo! Espérame lo voy a hacer yo, te voy a enseñar cómo se hace Se le da vuelta así a las tortillas ¿Ves? Esto no tiene que quemar, ¿ves? Esto no quema Es más, voy a quitar las tortillas y voy a poner mi cara, ¿ves? Y no, no quema Ya estoy como en un término tres cuartos y no me pasa nada Mira, hasta un caldo hice de mí misma Porque como estoy bien rica Porque caldo de gallina vieja es mejor Empiezo a pensar seriamente que mi mamá no es de este planeta ¡Esta es mi familia! ¿Qué pasará si a mi mamá mocha la hago colocha? ¿Y en qué momento me hice colocha? ¡Funcionó! ¿Y si le dibujo guantes? ¡Uy! Aquí están haciendo brujería ¿Y si a Larín le quitamos esta camisa y le ponemos una que diga Larín como esta? ¿Y si a mi papá le dibujo barba? Sí, pero que también tenga pelos Arriba y abajo Y abajo también Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá lavaste las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero amor De nada amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2 Tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana ¿Qué? Hasta que nos encontramos ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito Cachetes Larín A comer Ya voy, mamá Ahí voy, mami Ya vine, mami Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca se caso A comer, amor Este cachetes está muy raro Hey, ¿qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta Basta, basta Ya no puedo Ya está Nos podemos sentar a comer sal ¿Te lo creíste? Ay, hace mucho calor ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? No No Y a la próxima A la última te meto un lapicero Larín, juguemos piedra, papel o tijera Y al que pierda le enterramos la cabeza en harina Dale, está bien Piedra, papel o tijera Ya Te gané Voy primero Vamos otra vez Vamos con la segunda ronda Piedra, papel o tijera Ya Te gané Voy yo Hey Vamos con la última ronda Piedra, papel o tijera Ya Te gané Te gané Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa Que linda Y que hice yo Para merecer una mujer tan hermosa Como usted No sé que hiciste tú Pero yo pisé un patito Darín Vamos a entrar a ese oxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Si papá Está bien Si abro una sabrita Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este dorito No Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va muy perroco También quiero este rancherito Deja eso ahí Por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás Larín Deja eso ahí Por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al oxo A la próxima Larín A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un oxo Si saben como soy ¿Para qué me invitan? ¿Qué te pasó? Es que una piedrita Se me metió en el zapato Ya vas a terminar amor Si Ya casi amor Ya casi Ya casi Seguro que ya Si mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy si terminé amor Ya vámonos Al fin Un loco en la calle Señor Me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Que ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor ¿Qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Si Pero el que está loco aquí soy yo ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor Larín ¿Qué? Larín ¿Qué pasó mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor ¡No! ¡Mi camisa! Señor Con este calor que está haciendo Nos vamos a morir Oh no Llegó mi tía Y ella es muy chismosa Tengo muchas cosas que contarte Que ha hecho ese tu hijo que tenés Él a la calle sale mal vestido Me lo encontré tomando Fumando Y de tanto que estaba tomando y fumando Que quedó tirado en la calle Lo encontré peleando en la calle Y luego lo encontré asaltando a una anciana Y creo que lo denunciaron Porque después lo tenía la policía en la calle detenido Y por último se lo llevaron preso Ah ¿Con que todo eso andas haciendo en la calle? No mamá Todo eso son inventos de mi tía la chismosa Inventos tuyos quizás Ya corté el mango No puede ser Cayó el mango en la caca Ya sé Lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín Para que se lo coma Larín te traje este mango Gracias Junior Ahora que recuerdo Mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá Te traje este mango Gracias hijo Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos Ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior Te traje este manguito Gracias mamá No le vas a echar chile No eso mucho pica Ay la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Tati Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Larín comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín probémonos todos al mismo tiempo No hombre lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla Qué hondo está Ey no No te lleve a la escalera Ahí encontré la manera para salir Pues Junior Y hoy como voy a salirte acá Hay que vea como sale Mucho mucho más tarde Junior no ha visto a Larín Pero esta me la va a pagar a Larín Junior Donde la novia anda Y los vasos en esta casa que se han hecho De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a revisar Santo Dios Qué desorden tiene este niño Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado Demasiado Qué cochino Aquí tiene estos volados de comida Ay no Aquí están los calcetines Que les regalé la vez pasada Están todos tiesos Como tiene el ventilador Anante sí funciona ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes En este tu cag... Uy Este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza Larín ¿Dónde estás? Oh no mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín te estoy hablando Larín abrí No te voy a hacer nada No No abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar De un enojo Larín Ay me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor ¿Y por qué hiciste eso? Amor Te dije que te iba a proteger Mamá Quiero cereal Sí hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy De esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá Se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá Se fue el agua Y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá No hay olor para el piso Ay hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá Ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá Pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí Ve Cuánta más arena necesitas Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá Pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí Pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas Para comenzar a trabajar Larín? Mamá Pero no tenemos cubetas Para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos Una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa Y no voy a ganar nada Dicen de que si probamos este chocolate Nos vamos a hacer más locos De lo que estamos Eso es mentira Quiero ver Tengo que secar un río 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 Ahora voy yo A mí nada me pica Nada me pica Nada me pica Eso es mentira Soy una gallina ¿Una gallina? Sí ¿Querés ver dónde tengo los huevos? Me dijeron que hay una fuga de agua En esta calle Tengo que arreglarla Para que la comunidad Esté contenta Estos desgraciados siempre Quitando el agua ¿Quién está cariño Si no hay agua? ¿A qué hora van a echar el agua Hijo de la c*** Listo Terminé Me imagino que la gente De estar feliz Que ya arreglé las tuberías Ya muchos se habían tardado Cuando cocina la esposa Del albañil Mamá no has visto El cerrucho Y la sierra Y el martillo Y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca Vaya niños Les voy a revisar La tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho Sí El que sigue Maestra Mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco Porque no le avanzó el carrito Maestra falto yo Lo mío es una rueda De la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene diez Mesero Me sirve una bebida de fresa Claro Con mucho gusto Aquí está Mesero Yo quiero coca Claro Con mucho gusto Uy Esa bolsa mágica Da bebidas de todos sabores Le voy a pedir Cinco sabores diferentes Mesero Yo quiero cinco bebidas diferentes Claro Con mucho gusto Ah pues Quiero uno de limonada Claro que sí Le tenemos limonada La limonada Es la especialidad De nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah que quiere uva Claro que sí Le tenemos uva Hemos cortado las uvas Más frescas Ahora quiero uno de fresa Ah que quiere también de fresa Claro Hemos encontrado las fresas Más rojitas Por eso va a ver el color aceco Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí Le tenemos coca Aquí tenemos la Por último Quiero un fresco de mango Ah que quiere fresco de mango Claro que sí Le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando De mango de la zona Se me cayó el diente Larín rápido Mete ese diente Debajo de la almohada Para que así te lleve dinero El ratón Pérez Bueno Vamos a ver Si es cierto Al día siguiente Si funcionó Mañana Vamos 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 Larín ¿Y de dónde sacaste dinero Para comprar este iPhone 14? Hoy le voy a hacer una broma Larín Le voy a decir Si no tiene valor De meterse este búnker Abandonado Y cuando ya esté adentro Lo voy a encerrar Y le voy a poner un candado Soy malo Larín ¿Qué? ¿A que no tenés valor De meterte a este búnker Abandonado? Nombia Y nos puede pasar algo Ay la niña Tiene miedo Te voy a demostrar Que no tengo nada De miedo Larín Junior ¿Ves? Que no tengo miedo Llegó la hora De encerrarlo Le voy a poner el candado No, no, no No cerres por favor Larín Junior Te lo suplico No cerres Larín Junior Larín Junior Sácame de aquí Por favor Gente Comenten si quieren Que me vengue De Larín Junior ¿Otras mamás? Mamá Me hice una herida Rápido Vamos al doctor Rápido Apurémonos Antes de que empeore Mi mamá Mamá Me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Estres a mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol No, no Alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no Arde Esto te pasa por andar jugando Y no se me canso Arde Ya, ya, ya Que traigas te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón Para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo Para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano Que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Cuando inicias la dieta No, no Estoy a dieta Estoy a dieta No, no No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú Que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola Mmm Pollo Mmm 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 Al siguiente día Bueno Una no es ninguna No Otra vez No pude hacer dieta ¿Para qué doblar la ropa Así puede ir así? Larín La ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay niña Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Eso se hace así He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Agarra una concha Gracias mamá Atilio agarra una concha Judy agarra una concha Bueno Esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma Es la última concha Gracias mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno si no quieres Me la puedo comer yo Si cométela En realidad si quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Ahora les voy a enseñar a hacer Una Coca Cola De chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella Con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri Por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Uy taquitos Le voy a echar salita Ay no Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar Y en que momento Mis tacos hicieron tacos de sal Eso está muy salado Voy a ver que cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente Eso es una señal Que tengo que comerme Mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho mucho más tarde Ay después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño No Definitivamente fue mucha sal Por ahora Hola niño Querés dulces Karim nunca le agarres dulces A un desconocido Si mamá No Y paletas No claro Y galletitas No Y una coquita bien helada Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces A desconocidos Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver La reacción de mi familia No No Ponen la boca Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín no querés un pajarito No no quiero Un gusanito No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco Esto Un cangrejo No quiero cangrejo Un búho de manzana verde Tampoco Unos delfines No me gusta Unos huevos en forma de cerdito No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estar te dando gusto Vaya Larín acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Poné las manos pues Este si es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Si mamá yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ya me la terminé Hermano mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Toma vos primero Este si es bruto Me dio de su coca también Gente estoy feliz Porque ya me dieron una visa mexicana Así que listé las maletas para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá me dijo lo siguiente No Larín Eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea Para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir Si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente si ustedes hacen que este video Tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente Denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo De allá abajo Para poder ir a México Ey Trajieron la tarea de cartón Que nos pidieron Si yo hice este aparato Para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve que puedo agarrar cualquier cosa Con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón No son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que le voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos A ir for one Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy ya sacó más pastelitos mi mamá Y este larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah ya sé que es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas De estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Cuando tu papá es soldador Papá se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo te hice esto ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín anda lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Larín con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo Cuando lo necesites ¿Qué hiciste Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¡Ah! ¿Con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho mucho más tarde ¿Y eso qué era? ¡Ay no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Larín pone un clavo en la pared Para poner la placa Larín encendé el ventilador Que está haciendo mucho calor Larín hace tus deberes ¡Ay no! Este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo anda a calentar los frijoles Mamá tengo hambre Aquí está tu comida hijito Mamá ¿Y esto qué es? Como vos solo en el teléfono Pasas teléfono ¡Come! ¡Ay mi penejo! ¡Ay mi penejo! Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito ¡Larín deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieran Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agárralo mamá Gracias hija Larín Tomá Aquí está tu dorito ¡Gracias abuela! Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada Pero es amor ¡Ay no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy! ¡Qué picante está esto! Mamá, tengo una gran sed ¡Ay Larín, en la refre y agua! No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Larín, mira, encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos, te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora se me desaparecer el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín no me quiere devolver mi guante mágico Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No, hombre, sí ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya viene, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando era niño Mamá, te lo apes Sí, sí, ahorita ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que Larín está aburrido Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito ¡Mamá! ¡Se van a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Mamá, me duele! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín! ¡Ay, papá, me duele! ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya viene, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Me lo paso! ¡Ya me cansé! ¡Que Larín Junior siempre me está haciendo bromas! ¡Hoy lo voy a forrar con tirro! ¡Para que así pare de hacer tanta broma! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame, señor! ¡No, no, no! ¡El que ríe de último ríe mejor! ¡Esto me lo paso, por favor! ¡Me lo paso, por favor! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés acá! ¡Este humo de la casa! ¡Ope, se evacuemos a la zona, evacuemos a la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera, salgamos, vuelvo! Es que la belleza cuesta Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades, porque usted recicló muy bien Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no, mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay, que duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez Que te andás poniendo anillos Que no son tuyos Ay, mi dedito Chaylon, deseo que por cada vez Que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras que no te voy a hacer nada, Larín? El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta Son 10 pesos Que no tiene dinero Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo ¡Desgraciado! Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua Véanos con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay muchas gracias hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! Todo y a todas nos sale mal siempre Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¡Larin la tortilla se está quemando! ¡Ay ahorita le apago el juego mamá! ¡Ay se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien mamá Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana A trabajar a otro país Va está bien mi amor Yo te lo arreglo Ah por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado Si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas mentiroso Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy qué satisfactorio Larín escribe algo con el pintalabios No pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Qué satisfactorio No le sale Ay no No se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo Eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla Eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina Eso sí no falla Eso sí no Mucho mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video Qué creen que me va a hacer mi mamá Larín Ponerle el aluminio a la cocina Cheilón Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para unirlas Ahora ponerle aluminio al pollo para que se mantenga caliente Cheilón Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Cuando estudias a última hora Hey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? Que mañana hay examen Si Dos por una dos Dos por cuatro ocho Dos por tres seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemática Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento y la pulvera y todo Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse Amor, no querés un hot dog No ¿Helado? Tampoco Pizza Que no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, sí, sí Toma, toma, toma Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada, te estoy diciendo El canal J-Lo, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul J-Lo, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó Y esa basura que está ahí, ¿qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Eh, mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Larín, probemos dulce mexicano Sí, démosle, yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro, la pizza El mango Sí, sí, sí ¿Color favorito? El rojo Y el rosado Sí Sí ¿Sabrita favorita? Las likes Los takis Sí, claro que sí, muy bien Bebida favorita? La coca Y la fanta Sí, perfecto Cuando tu abuela hace un directo Ay, a ver, ¿cómo es eso? Hola ¡Gonza! ¿Qué? Mira, cariño A ver, esto ha sido un directo Quinta Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola Gonzalito Ay, no me pegue Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Ya Calla Y había un señor Que bueno Calla Y el otro día De verdad Es que no ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Cuatro? ¿Y qué puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que no han puesto en el chat En el chat ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya no sale una vieja? Me cago en tú ¿Cómo que le ha puesto? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que ¡Ah, me compré un espejo! Pero qué boludo que sos, Matías Vos sabiste a tu papá ¡No! ¡No! ¡Ahora voy a tener siete años de mala suerte! Pero no ¿Cómo vas a creer en esa boludez? ¿Cómo decís? Pero eso es todo mentira Mirá si vas a tener siete años de mala suerte Por romper un vidrio de porondanga ¡Ay, pero ahora tengo miedo! Mira si me sigue a pasar algo malo ¡Ay, hermano! Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza ¡Rápido, rápido! Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Cuando no para de hacer ruidos en clase Carlos, espérate ya Ya vale, hombre, ya Carlos, o te callas o te echo de la clase Perdón, perdón Hombre, ya para de hacer ruido Mira, no quería ruido Pues toma ruido Venga Che, ¿no tenés otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto Pero, ¿de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco Al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por dónde se llama Martín, me estás jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tiene? Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Tortis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Niños de antes, cuando les regañan Mira, te manejo aquí todos los platos, guarro este Javier, muerto, trato, para que vengas a recoger los platos ya Voy Uno Ya voy, ya voy No Va a llegar a tres, va a llegar a tres Dos y medio Que no, que estoy llegando Javier, como llega a tres, que te vas a enterar, te vas a enterar Ya Mira, te has liberado, te has liberado muchacho Vamos, hombre, que vengo ya aquí de trabajar Lo vamos, ya no, para que venga el precio aquí Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Qué, vale ya? Niños de ahora, cuando les regañan Ojo de tronco, tengo todo el hambre ¡Papá! Claro, claro Hijo, párate, que estoy en mitad de una reunión Cuenta a tres para que bajes a hacerme la comida ¿Te quieres callar, Raúl? Discúlpame, don Carlos, que está ahí el hijo molestando ¡Una! Que está contando hasta tres Escúchame, me estoy haciendo piar a vengo, ¿vale? ¡Dios! Hacho, espérate, que estoy bajando Te juro que como ya va a tres, te enchufo, ¿eh? Hijo, mira lo que te compré El iPad que quería No le pasó nada, mami No le pasó nada Junior, comete la apertura ¡No, pero! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú! Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa ¡Ay, sí! Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¡Que te las comas, te digo! ¡Ay, sí, sí, sí! Cuando tu padre te ayude a hacer los deberes del colegio En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa ¡Papá! ¡Eh, Gonzalo! ¿Qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? ¡Me tienes que ayudar! Sí, hombre, vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre ¡Que no! ¡Oé, que ya voy, hijo! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo, primer ejercicio, muy facilito ¿Quién inventó las matemáticas? Eh, no lo sé ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado Eh... Venga, Javier, siguiente ejercicio Resuelve las siguientes operaciones La primera Tres por cuatro ¡Mil! Pero niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo Tres por cuatro, veinte Creo Tres por cuatro, veinte ¿Cuánto es uno más uno? Eh... ¡Once! ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo Yo así ya no puedo Espera, no puedo Ay, amiga Mirá esto Están dando un millón de dólares a la persona que done su pelo Pero dejá de llorar ¿No ves que somos ricas? ¡Somos ricas! ¡Somos ricas! Y como les decía, niño Bueno, tocaron al recreo Pueden salir ¡No! No queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niño Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí, maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños, salgan a jugar al recreo ¡No! No queremos, mamá ¡Que salgan, les digo! Está bien Tú no querías salir al recreo Yo, peor Cuando llamas mamá a la profesora Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá, el ejercicio 4? Uy, la ha llamado mamá ¡Qué pringao! ¡Dejadme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os ríais de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! Matías ¿No ibas a salir a correr, vos? No, mamá Mira, está por llover No, yo no voy a salir ¿Cómo que va a llover? No, yo llego a salir ahora Y me enfermo, ¿no? Ay, no Que tengo la ropa afuera ¿Cómo que va a llover? ¡A comer! Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer ¡Oh, no! Ahí viene mi mamá Ay, ya sé ¿Qué voy a hacer? Ya traje la coca Lista en los vasos Para huevonear Y para comer Eso es bueno Pero para trabajar Nada ¡No! ¡Quebré el tele! Arruinaste el tele Mereces que te castigue Ahora sí, Larry Ya no tener escapatoria Ya no hay quien te salve A mi nieto No lo vas a estar castigando Gracias, abuela No lo vas a ir yo ¡Se ha siven la coca! ¡Se quedaría! ¡wali!